Yo le decía que le he puesto de título a la columna Cristina la impostora parafraseando este libro tan exitoso del escritor español Javier Cercás. No solamente por ese atropello al inglés que hace la presidenta cuando dice bad information, bad information, sino porque la verdad cualquier ser humano miente, todos mentimos un poco en la vida cotidiana, pero en general la historia de una mentira es que tratar de que no sea desmentida en forma inmediata, que no sea fácilmente comprobable que uno ha falseado el relato. Sin embargo Cristina con toda caradurez, con perdón de la palabra, dice yo en ningún momento dije que el fiscal Alberto Nisman se había suicidado. Y es absolutamente mentira. Cuando uno va al Facebook directamente a la carta de la presidenta de la nación, en dos ocasiones Cristina habla rápidamente del suicidio. Y además cuando ella le regala el texto al periodista de New York que le dice, fíjate, fíjate que hay signo de preguntas, es cierto que hay signo de preguntas, pero ella se pregunta cuáles habrán sido los motivos que llevaron a una persona a quitarse la vida. No se pregunta, ¿es suicidio o es asesinato? Se pregunta qué motivo lo habrán llevado al suicidio, por lo tanto dos veces afirma que se trató de un suicidio. Es inexplicable a esta altura, porque insisto, la mentira es bastante común entre los seres humanos, pero mentir sabiendo que va a ser descubierta dentro de cinco segundos, me parece que allí ya empieza a tallar el tema del equilibrio emocional. ¿Cuál es el objetivo de mentir cuando no tiene ninguna posibilidad de que la gente no se dé cuenta que realmente se trata de lo que hizo la presidenta de la nación? Le digo, básicamente en el caso de Nismas, pero no solamente en eso, la verdad que da vergüenza ajena lo que ha hecho la presidenta en ese reportaje con New Yorker. No solamente por las mentiras que dijo, sino que además la presidenta de la nación en un momento dice que fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el trabajo que se lleva adelante en la causa son escuchas que están armadas, son personajes de cuarto y de quinto nivel, dice la presidenta de la nación. Y ahí hay dos cosas más. Primero, es bastante inusual. Yo le diría que casi único que una presidenta grave a un periodista en una entrevista que lo grave y que lo filme. Después que se anticipe a la publicación de la nota y que ella la haga pública, algo absolutamente insólito. Y era tanta la ansiedad de Cristina por mostrar su diálogo tan positivo con el periodista de New Yorker que en un tuit elogia al periodista que luego en su nota es demoledor. Le dice a Cristina dictatorial, le dice a Cristina que es corrupta, le dice una cantidad de cuestiones realmente muy duras que Cristina se ve que no se enteraba y que no se esperaba en absoluto. Eso es lo que tiene que ver con la vergüenza ajena. Y cuando hablo de la impostora, la Cristina que dice, no, yo nunca dije que Alberto Nisman se había suicidado. Es la misma Cristina que dice que ganó el dinero porque fue una exitosa abogada. Es la misma Cristina que dice que va a llevar al país al primer mundo de Alemania y promete mejorar la calidad institucional y luego nos acerca más al mundo de Venezuela que al mundo de Alemania. Pero eso no es todo. También lo que tiene que ver básicamente con el ataque al juez Bonadio. Hay una suerte, hay una suerte de avanzada, de ataque feroz. Fíjense que la presidenta de la nación, casi como una comandante en jefe, como lo es, baja la orden a su tropa de atacar a Bonadio y absolutamente todas las figuras del gobierno, todas las figuras del gobierno, Aníbal Fernández, Daniel Scioli, Julio Alac, Julián Domínguez, Julián Aditulio, Andrés Larroque de la Cámpora, todos con un discurso regimentado. Todos dicen más o menos lo mismo para tratar de llevarse puesto a Bonadio. Mire, es tanta la energía que ponen, incluso hoy la presidenta acaba de tuitear en contra de Bonadio, es tanta la energía que ponen que es una confesión de culpabilidad. Parece una confesión de culpabilidad. Si tan honesta, tan transparente es el manejo de los hoteles de la presidenta, bueno, ¿qué le preocupa a la presidenta? Que está todo el tiempo tratando de anular el trabajo de Bonadio, tratando de pasar la causa al sur de todas maneras. Y ahora lo acusan de hacer un pacto con Mauricio Macri, con Mauricio Macri porque va a la Metropolitana. Es muy lógico que vaya a la Metropolitana. Están investigando a Cristina, y Cristina es la jefa de la Policía Federal. ¿Cómo va a ir la Policía Federal a buscar una investigación que involucra a la empresa familiar que integran Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y la propia presidenta de la nación? Así que el tema de la Metropolitana, absolutamente descartado. Pero además, no tengan dudas ustedes que todo lo que tiene que ver con... Dicen, bueno, Corach es el juez de la servilleta. Sí, sí, por supuesto. Corach era el juez de la servilleta de Corach, dicen de Bonadio, pero por supuesto que eso era así. Era un juez tan amigo de Menem, como Cristina, como Néstor, como Scioli, y como una gran cantidad de funcionarios que han ido siete veces en la boleta con Carlos Saúl. Así que acusarlo a Bonadio de estar vinculado al Menemismo, me parece que tampoco aplica en este momento. Decirle que lo que realmente es preocupante es que la presidenta no pueda demostrar cómo es que con hoteles vacíos, Lázaro Báez qué es. ¿Qué es Lázaro Báez? Primero, socio de Cristina. Segundo, es el privilegiado por la mayor cantidad de obras públicas en la Argentina. Mire, Eduardo Arnold, que fue ocho años vicegobernador de Léstor Kirchner, ocho años vicegobernador, dice que Lázaro Báez era un testaferro de Néstor Kirchner. Pero Mariana Zubik, que es la referente de la coalición cívica en Santa Cruz, directamente, ¿sabe lo que dice? Que no es testaferro, que es empleado, que Lázaro Báez es empleado de los Kirchner. Por lo tanto, lo difícil de demostrar, y por eso los allanamientos, no los allanamientos, el paso previo al allanamiento, la búsqueda de información del doctor Bonadio, tiene que ver con cómo es posible que Lázaro Báez y sus empresas hayan pagado millones y millones por habitaciones que estaban vacías. Es básico del manual de lavado de dinero. Y si se lava dinero, ¿dinero de dónde viene? Pero sin lugar a dudas, de las coimas, de la vuelta, del vuelto que viene de la corrupción y una forma de blanquear ese dinero. Por lo tanto, tengo toda la impresión que la doctora Cristina Fernández de Kirchner le ha puesto precio a la cabeza de Claudio Bonadio. ¿Pero quiere que le diga algo? La democracia se consolida con los ladrones, la democracia se consolida con los ladrones presos y sin ningún tipo de corrupto y, por supuesto, sin ningún tipo de golpista. Cristina le puso precio a la cabeza de Bonadio, pero la democracia no tiene precio. La democracia no se compra ni se vende. Le doy mi palabra. Bienvenidos a mi palabra. La democracia no se haya comprendido con los ladrones.